Hola patronartistas, ¿estáis preparadas y preparados para crear y disfrutar? Yo sí, así que nos ponemos manos a la obra Como veis, hoy traigo mis dos agujas Hace poco os prometí que iba a explicaros cómo montamos los puntos en dos agujas de manera de que quede más elástico Ya vimos hace poco cómo hacerlo en el cierre ahora vamos a verlo cómo hacerlo al montar los puntos Si habéis visto mi vídeo de tres formas diferentes de montar los puntos esta forma no difiere mucho de una de ellas o sea que tendréis ahí una pequeña ventaja y si no, no os preocupéis que aunque al principio puede parecer un poco complicado es mucho más sencillo de lo que parece solo necesitaréis practicar un poquito Vamos a ponernos manos a la obra Bueno, como siempre vamos a poner nuestro rabito corto la parte del comienzo de la hebra hacia adelante y la otra hacia detrás y yo ahora lo que hago como siempre es ahí un bucle ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Recordáis esta forma de montar los puntos? Bueno, pues como veis lo que hago es el pulgar ¿Vale? agarra una de las hebras y el índice aquí lo tenemos agarra la otra y como veis las separamos y sujetamos las dos hebras con el resto de los dedos Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es como veis la aguja la llevamos hacia la parte de abajo de nuestra muñeca de nuestra mano ¿Vale? la llevamos hacia la muñeca y ahora aquí como veis la aguja la pasamos por debajo de las dos hebras y ahora tomamos la hebra más hacia el exterior con la aguja Bueno, ahora giramos un poco así nuestra mano y veis esta hebra de aquí la cogemos ¿Y por dónde la pasamos? ¿Veis aquí esa especie de X que se ha formado ahí abajo ¿Vale? pues justo por debajo sacamos nuestra hebra y ahí tiramos las que sepáis la forma normal de montar los puntos en la que hacemos así como veis esto no resultará tan difícil quienes no sabéis esta técnica al final del vídeo os voy a dejar el enlace para que la aprendáis primero para que luego esta de montar los puntos elásticos sea mucho más sencilla vuelvo a explicarlo con el dedo gordito ¿Vale? cogemos la hebra de delante con el dedo índice cogemos la de detrás y con el resto de las manos como veis con el resto de los dedos lo que hacemos es sujetar la hebra ahora pasamos la aguja por debajo de las dos hebras que hay en el dedo gordo ahí y cogemos la hebra más exterior y la pasamos por debajo con la aguja de la otra hebra ahora giramos un poquito como veis así los dedos la mano y tomamos la hebra que hay en el dedo índice y la pasamos como veis por ese huequecito que se queda debajo ¿vale? donde se forma ahí la X que hay ¿veis ahí? que hay una zona donde se juntan las hebras bueno, pues por ahí lo sacamos y tiramos ahí tenemos tengo que deciros que esta forma de montar los puntos hace que quede debajo una forma diferente ¿vale? queda como si fuera una vuelta del revés no queda exactamente igual a la otra forma de montar los puntos pero eso tendréis que valorar vosotros si os interesa más tener un comienzo un poquito más limpio menos notorio o si os interesa que sea más elástico eso ya es decisión de dependiendo que prenda queráis hacer en cada momento vuelvo a repetir pasamos la aguja por debajo cogemos la hebra ahora giramos pasamos y como veis es muy rápido una vez que la habéis cogido el truco vamos a hacer unos pocos más así rapidito para que veáis lo rápido que se puede llegar a hacer ¿veis? que no es nada difícil una vez que hemos aprendido es pasar la aguja por debajo de las dos hebras cogerla más exterior irnos hacia la otra y sacarla por el huequecito y voy a hacerlo una vez más de manera lenta ¿veis? ahí ahí vamos y ahora ahí sacamos nuestra hebra ya veis que es muy muy sencillo bueno una vez más pasamos por debajo de las dos hebras tomamos la exterior nos vamos a coger la otra y por el agujerito de debajo ahí sacamos bueno como veis he tejido unas cuantas vueltas para que podáis ver ese efecto que se crea al final veis que no queda exactamente igual que cuando hacemos el montaje de los puntos normal que se crea ahí como una especie de vuelta del revés pero que a mí me gusta no me parece tan notoria y para que veáis como se estira como podéis ver se estira un montón no es como cuando hacemos un montaje normal de los puntos en la que la lana prácticamente no se estira demasiado aquí como veis se estira bastante y haría que no sea nada molesta y que pues eso si hacemos un jersey que queremos que quede entalladito no tengamos problemas de meterlo por la cabeza o si hacemos una falda que queremos meter por las caderas que no haya problema y se estire bueno espero que os haya gustado el truquito como veis estira un montón este este comienzo de labor junto con la forma de cerrar elástica que explicamos el otro día hacen que eso que nuestras labores queden muchísimo mejor y que sean mucho más cómodas de llevar bueno recordad debajo en la descripción que en móviles hasta al lado del título hay un triangulito ahí hay un triangulito le dais y se despliega tenéis todos los enlaces a redes sociales a donde conseguir las lanas que utilizo en lanas agujas etcétera etcétera que utilizo en los tutoriales y también tenéis el enlace al blog el blog es súper importante porque en este caso no hay patrón pero cuando hay un patrón cuando os explico puntos os dejo la explicación escrita del punto para que sea un complemento y sea mucho más sencillo de seguir y ahora por aquí van a entrar unos vídeos ¿vale? unas sugerencias que os hago para que veáis y que me parecen súper interesantes si os ha gustado este vídeo y no os olvidéis aquí abajo podéis suscribiros así estaréis al día de todo lo que hago en el canal son dos tutoriales nuevos cada semana de dos agujas de crochet de tunecino de nookin de un montón de técnicas también alguna prenda completa cada vez voy a ir haciendo más prendas completas así que no os lo perdáis nos vemos pronto creéis disfruta por aquí vienen mis sugerencias 백ran cinco 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 seis mana